La Casa Blanca incluyó el mercado de Tepito en su lista de sitios más notorios de venta de productos piratas en el mundo. Ya alcanzamos nivel internacional. La representación comercial de la Casa Blanca indica que este sitio es conocido por todo México como un centro de piratería y falsificación de todo lo que maneje la computación. Reportes de prensa indican que tienen vínculos con grupos criminales, organizaciones transnacionales y domésticos. Así que incluyó a los mercados de Tepito en la capital mexicana y San Juan de Dios en Guadalajara en esa lista. La erradicación de piratería y falsificaciones en estos mercados requiere de sostenidas acciones de cumplimiento de la ley en el gobierno. Están haciendo un llamado para que se limpie, se proteja y sobre todo a aquellas marcas que principalmente son o negocios que son defraudados. Claro, claro que todo el software copiado que se vende ahí es pérdida directa para las grandes empresas. Pero también en Times Square, en la calle 42, hay comercio tras comercio tras comercio que venden, se ponen afuera. O sea, igualito que aquí con una tarima mostrando los softwares. Hay lugares, yo sé, yo no los conozco, pero sé de alguien que fue, en donde va a las boutiques, ve una bolsa, por ejemplo, y después le señalan donde la consigue falsificada, idéntica. La de la boutique está 5 mil dólares y la otra le cuesta 500. Pero está el negocio ahí. Bueno, aquí no me negarán que todo lo que tenga renombre se encuentra sin ser auténtico. Sí, 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 a simple vista es un producto original, deja mucho que haya la calidad al detalle y todo esto, el acabado de las prendas, la suavedad, la textura, pero de entrada a simple vista es igual, todo lo que quieran aquí hay, plumas, bolsos, carteras, vestidos, zapatos, ropa interior, todo, todo, perfumes. Entonces, pero llega a tal punto y el cinismo que hay una camionetilla ahí por mi rumbo que dice, compramos envases vacíos de perfumes y si está completa la botella te dan una cantidad, si le falta la valvulita te dan menos, si le falta la tapa te dan menos, pero lo que más vale son las etiquetas. Finalmente las pálvulas las puedes sustituir, las tapas también, pero si traen la etiqueta, no hombre, ya la hiciste, y con caja, más. Entonces, te llegan a pagar hasta 150, 100 pesos por la caja, con su envase y todo así perfecto, pero vacío, eso te pagan. De chanel. Bueno, hay otras partes también muy valiosas. Frente al registro civil, se ponía un puesto, y una ocasión pasé y escuché un tema que me gustó, y me decía el dueño del puesto, si usted viene a hacer su pago, por ejemplo, dígame qué música le gusta, y cuando usted salga se lo tenga. Sí. A pedido. En la Lagunilla también, los domingos, hay un puesto muy grande, que sale casi al eje de reforma, está en curva, enorme el puesto, enorme, el señor ahí tiene unas bocinas envidiables, roquero de corazón, cabello largo, trenz al canto, todo, y lo mismo te dice, ponen piezas muy atractivas, entonces llegas, ¿tienes? Sí, pero ¿con qué quiere que se lo mezcle? Mira, en la época tengo esto, tú, 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 te saca todo, ahorita se lo hago, es una vuelta, ahorita se lo tengo, en su CD. Pues aquí se requisa, se investiga, se vacían almacenes completos, maquinaria para la falsificación, de todo tipo de productos, y se vuelven a llenar, a pesar de que se llevan enormes cantidades, que se supone suman mucho dinero, al rato están otra vez. Sí, vuelven a salir y vuelven a salir, y cuando se hacen estos grandes operativos, en la plaza de la computación, mismo Tepito, pues curiosamente lo que se llevan es cualquier cosa, pero se llevan lo que está legalizado, tienen que ir después los comerciantes, mira, hay una plaza ahí en el centro, cerca de Tepito, en donde toda su mercancía es legal, o sea, principalmente son relojes y perfumes, y uno que otro accesorio de computadora, es lo menos, pues van y violan los candados, levantan las cortinas, se llevan la mercancía, a pesar de que van actuarios, no hay un inventario que se apegue a lo que realmente se llevan ahí, de repente hay pérdidas y ganancias, van los dueños de los locales, y conozco a varios, y me están escuchando y lo saben, con sus papeles, y con el inventario total, y reclaman, y reclaman, pues no les dan la mercancía, o les dicen, pues no, el papel, hay quien le dijo a uno de estas personas, es falsificada su registro, su papel de introducción de la mercancía, es falso, pero cómo va a ser falso, ya nos agarraron de clientes, la agresión de las autoridades, como que son por temporadas, cada vez que viven un evento importante, decomisan. No había aquí una leyenda negra, que hablaba de que se les avisaba a los grandes comerciantes de piratería, que iba a haber una requisa, y entonces los interesados dejaban cantidades, pero no la verdadera producción. El outlet, dejaban el outlet, lo que no servía, lo que estaba rezagado, maltratado, pues para calmar un poquito esa voracidad, o esa necesidad de hacer justicia, como quieran, es lo mismo aquí, y ya, lo bueno, lo efectivo, lo que estaba circulando en ese momento, en cuanto a calidad, eso no salía, qué bueno. Gracias.